Poder estar con Chivas y jugarlo, pero bueno, eso ya no depende de mí. ¿Has tenido contacto ya con gente de Pachuca, con Jesús Martínez, después de ganar ese torneo, y sabiendo que se te terminaba el préstamo, ¿te has acercado o ellos se han acercado a ti? Sí, hablado con Jesús, me habló en la semifinal, cuando jugamos contra Nueva York, allá regresándome, obviamente me habló para felicitarme, tengo una gran relación con él, y bueno, que ya era, ahora sí que era cuestión de que ya no más Chivas tomara la decisión, él me deja tranquilo el poder contar que tengo un amigo en Jesús Martínez, de que cualquier cosa, pues obviamente él está ahí, pero me dejó en claro que ahora sí que depende ya solo de Chivas. ¿Estarías dispuesto a sacrificar algo para quedarte y cumplir ese sueño del Mundial de Clubes? Pues ya, cuando tengo ganas de apuros, de préstamos, y sé que se ha alargado, se ha conseguido alargar, pues creo que ahora sí que el trabajo es lo único que puedo hablar por uno, no es que si se tenga que sacrificar algo, no sé en qué sentido pueda ser, pero obviamente, pues sí es un sueño el que yo pueda jugar el Mundial de Clubes, me encantaría la verdad el poder llegar, pero como te sigo diciendo, la realidad es que dependo mucho de Jesús, de él depende de mi futuro.